¡Hola gente! Soy Gamer Torpedia y aquí estamos en un nuevo vídeo de Skyrim y esta vez vamos a hacer la misión secundaria Vial Black. Así que lo primero que tenemos que hacer para iniciar esta misióncita es dirigirnos a Ventalia, que está arriba a la derecha para hablar claro. Si nos veamos por carrera blanca, que es esto de aquí, seguimos por aquí y tendríamos Ventalia. Y dentro de Ventalia, esta sería la entrada, pues tiras hacia la izquierda y cuando llegas al mercado aquí tendríamos el vial blanco. O el blanco vial. Y básicamente es aquí a donde hay que entrar. Blanco vial, adentro. No pasará nada. Maestro, eres demasiado viejo para esta clase de viaje. No sabemos qué hay dentro. Yo... puedo... tan solo... ¿Ves? No estás bien. Siéntate y te traeré algún tónico. Bah, si hubiese algún tónico que pudiese ayudarme, ya lo habría encontrado. Y después de escuchar esto hablamos con este señor. La tía es fácil, salvo que seas una de esas personas simplonas. Claro, en ese caso no puedo ayudarte. ¿Qué estáis discutiendo? Solo es el trabajo de una vida, nada más. Por fin he determinado la ubicación del vial blanco, pero este entrometido no me deja ir a por él. Si me dices dónde está, puedo ir a buscártelo. ¿Harías eso? Me alegra saber que hay gente por ahí con ganas de ayudar a un pobre anciano. Está enterrado con su creador, Kuralmil, en una cueva abandonada al oeste de aquí. Kuralmil era astuto incluso después de muerto. Necesitarás la habilidad de un maestro alquimista para llegar hasta su tumba. Por suerte para ti, ya he hecho la mezcla. ¡Ten, cógela! Por favor, no te entretengas. Ya he perdido bastante tiempo discutiendo con el inútil de mi ayudante. Mejunge de Nurelio. Y ya hemos empezado la misión. Me encanta que el trabajo de toda su vida se lo encargue a una persona random que acaba de entrar en la taberna y le ha dicho Oye, mira, que yo te lo voy a coger. Bueno, la taberna, la tenducha. ¿Por qué es tan importante el vial para ti? Me he pasado toda la vida buscándolo. Por él he dejado el cálido abrazo de la isla de Estivalia para venir a estos parajes helados. Me he pasado años enteros en bibliotecas. He buscado en aldeas pequeñas leyendas que tuviesen el más mínimo detalle y que hiciese pensar en el vial. Incluso le puse su nombre a mi tienda con la esperanza de atraer a alguien que hubiese oído hablar de él. Y ahora está a mi alcance, pero parece que los ocho se están divirtiendo a mi costa. Porque en mi estado actual nunca podré ponerle las manos encima. ¿Qué es el vial blanco? Una botella legendaria creada en la época en la que Skyrim empezaba a congelarse. Un pequeño contenedor hecho con las primeras nevadas mágicas que cayeron sobre la garganta del mundo. Se dice que el vial repone cualquier fluido que se ponga en su interior. Para un alquimista como yo, es la más pura expresión de mi arte. Crear algo de la nada es... poesía. Ajá. ¿Por qué sigues ahí sin hacer nada? Ve a buscarme el vial, idiota. Bueno, el maltrato. ¿Por qué no puedo quitarles la ropa? No me gustan los vagos, si es eso lo que has venido a hacer aquí. Yo, lo que quieras menos vaga. Quinto, ¿podrías traerme una copia del firmamento? Necesito comparar los tipos mapas celestes con el de hoy. ¿Realmente contienen la posición de las estrellas desde la tumba de Curalmil? Es imposible que sean tan precisas. Diablos chicos, sé lo que me hago. Me ayudará a determinar la estación en que lo enterraron y eso lo puedo contrastar. Yo, lo siento. A ver, es que hay que escuchar la conversación. Entonces, mientras oímos lo que cuentan, que es historia al final, pues yo aprovecho el tiempo. De verdad, qué útil esto de que no se te rompan las hansuas. Porque llega un punto en Skyrim el que a ti te da toda la pereza del mundo intentar hacer esto bien. Es como... No quiero. Así que viene muy bien que no se rompan. ¡Uh! Se ha teleportado, ¿eh? Yo no estaba haciendo nada. De hecho, me voy a hacer la misión silla. Venga. Vámonos, que ya he perdido el tiempo. Oh, sí. Sobre todo... Sobre todo he venido a gastar dinero. Vale. Entonces, tenemos vial blanco. Blanco vial, como quieran llamarlo. Y tenemos que venir a la cueva abandonada. Dios, me pica la espalda. Una de las mejores cosas de ser hiperlaxa es que yo hago todos los puntos de mi espalda. No necesito ayuda ni para abrocharme vestido, ni para rascarme, ni para nada. Soy espalda dependiente. In. Espalda independiente. Venga, ya, hombre, callarse. Wow. Debería cambiar de arma por ver otros efectos. Pero es que me gusta tanto la masa, gente. Soy muy, muy fan de la masa. Yo aquí... No, no he estado aquí. No sé si eso es la tela que está ahí andando con un dragón, pero prefiero no averiguarlo. Uh, cofre, no vas a entrar. Me gusta. Ganzúas, gámaras. Ay, es verdad, gente. Es verdad, es verdad. Me he traído, me he traído la estrella oscura esta. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es la concurración? Trampa de alma. Vale, está ahí en favorito. Estupendo. Pues no me acuerdo si con el troll la podía llenar. Pero bueno, por si acaso. Vamos a comprobarlo. En varios... La estrella negra. Oh, común. Bueno. Entonces, ahora vengo por aquí y mi maravillosa masa... Claro, pero es un arma común. Pero bueno, se la he hecho también. Wow. Yo qué sé. Por lo menos tengo con que rellenarlo un poquito. La verdad es que debería rehacer esta masa y reencantarla. Porque esto es tristísimo. Pero bueno. Lo bueno que tiene esta estrella es que no desaparece. O sea, tienes un alma negra. Una gema del alma negra, perdón. Que nunca se destruye. Entonces, yo es que no suelo llevarme objetos únicos por ahí. Porque soy una persona un poco torpe. Entonces, me da miedo venderlo sin querer. Pero la verdad es que es súper útil. Porque te la llevas a dos aventuras. Y en vez de llevar gemas del alma. Que estén llenas. Y llevar unas cuantas. Pues llevas esta. La vas encantando. O sea, la vas rellenando. Y ya estaría, básicamente. Habría estado mejor que hubiera gente para rellenarla. Pero en fin. En fin. Esto lleva a la nada. No entiendo la decisión arquitectónica. Y esto... Lleva a la futura salida, entiendo yo. Comprendo que saldremos por aquí en algún momento. Pero ahora no veo un ganche. Espero no estarlo perdiendo. Porque... Yo no sé qué tengo. Que me cuesta un montón ver. Las cadenitas de las que tirar. Yo no sé, pero nunca las veo. Bueno. Puerta de hierro. Así que vamos a ir a algún sitio. Creo que se está escuchando bien. Esta es una de esas misiones que son bastante sencillitas. Y rápidas de hacer, en teoría. Y eso que ya saben que yo voy pillándolo todo. Y lo que no existe también lo intento pillar. Oh, no. Una trampa. Bueno. Un poco lenta. La verdad es que me encanta este encantamiento. Gente, es súper práctico. Pero por vaga nunca lo tengo archivo. Así que a ver si ahora con la estrella negra... Me acostumbro a tenerlo un poquito más. Y a usarlo, básicamente. Un gote de... Uh. Y al final, pues mira. Llevo siempre la estrella negra. Y quieras o no. Vamos a probarlo con este señor. A ver cómo me la recarga. Con el drawer. Porque ya no me acuerdo. Venimos a objetos. Y... No, no ha... No ha llenado la... Claro, porque este es un Bindundi. Este no es nadie. Este no es nadie. Otro polvo. En verdad yo estoy en un punto ya del juego en el que debería ir sin mirar tantas cosas. Pero me sale solo. ¿Ya ha visto el mamarracho este que va a tener en su inventario? Que tiene flecha nórdica y seis euros asquerosos. Sí, venga. Toma grisita para ti, anda. Es que me encantan los ataques de la masa. Además, la masa como tal, creo que es mi arma favorita del juego. Me parece súper cómoda. Lo de ir con escudo y masa me encanta. Ay, Dios. Escuché un comentario súper machista el otro día. Ay, me tuve que callar. Porque era esta típica situación en la que estás con amigos de amigos que simplemente se han encontrado un segundo cuando estás de paseo y no va a llevar a nada la conversación y ya te vas a despedir en nada y para qué creas rollo. Pero uno de ellos dijo que las tías siempre en los videojuegos se pillaban. Y cuando jugaban, ¿eh? Se pillaban a magos y cosas de esas porque lo de ir con armas y a pelear era cosa de tío. Y no lo dijo de manera sarcástica, ¿eh? Lo estaba diciendo totalmente en serio. Yo era como, controlate, Sara. No digas nada, por favor. No digas nada, que a lo mejor te buscan una masa de verdad y se la parten en el cráneo. Vamos a controlarnos. Por favor, no ganen sus comentarios, de verdad. Casi me dio un Harry. Era como, no decir nada. Aguanta. Aguanta, resiste. ¿Les ha pasado alguna vez que tengan que aguantar ese tipo de chorradas? Porque ahora lo típico era en plan, mira, esta gente ya se va a ir. No los conozco de nada. No quiero rollo. Uy, pero qué estrés. Puse cara de asco. Eso sí, creo que se me notó. Recuerdo que hace un tiempo también me pasó que era... Esto no era que nos acabamos de encontrar, sino que... Vale, por ahí. Habíamos salido... Había salido a... ¿Yo vine de aquí? ¿De dónde vine yo? Espérate, que me perdió. Pues que había salido con unos amigos para ir al cine. Y... Ah, que yo aquí no estaba. ¡Ostras! ¡Guau! La orientación. ¡Anda, apuntas, hombre! ¿A quién le estaba dando? ¿A la pared? ¿Qué? A ver... No, trampa de alma. Uh, me la llamó a vera. ¡Qué rico! ¡Que tengo el escudo, hermano! ¡Cállate ya! Claro que esto es un señor de la muerte. Esto sí. Esto sí tiene poder. Ahora ahí. Uh, podría ir cosas para vender. Arco de ébano. A lo mejor el arco de ébano no tenía que haber cogido. Bueno, pues lo que les digo. Había ido como al cine con unos amigos. Y nos acompañaba una persona que... Yo no tenía confianza, no la conocía de nada. Y nada, la verdad es que fue un... En fin. Ya habían pasado cosas. Yo ya estaba un poco... Ajá. Y... Justo al final de la salida... Recuerdo que volvió a... Hice un comentario, bueno, volvió no. Hice un comentario, pues como el que les comenté antes. Del palo. Es que a los tíos lo que nos gusta son los juegos de no sé qué. Las tías siempre con Animal Crossing y no sé qué. Ya como... Y claro. Esa persona era un super amigo. Un de mis amigos. Y era de nuevo esa situación de... Mira, ya se está terminando la salida. No quiero poner en una situación incómoda a mi amigo. Pero por otro lado, creo que al final es un horror callarse en esas situaciones y frente a esos comentarios. Porque después de todo es un poco como si... Como si lo fomentara, ¿no? O sea, al final a esta gente, si siempre les metiéramos un corte... Lo mismo llevaría un momento en el que los que se callarían serían ellos. Porque al final estos comentarios son los que tienen que dejar de existir, creo yo, ¿no? Y recuerdo que tenía como... Me quedé trabada. O sea, me quedé trabada porque era en plan mi lengua desesperada por soltar el rollo. Y yo mentalmente en plan... No, que a fulano le va a sentar mal y se va a sentir incómodo. Y que a este señor no lo voy a ver en mi vida más. Y me le quedé mirando fijamente así. Y mi amigo me le dijo, ¿te pasa algo? ¿Ibas a hablar? ¿Qué ocurre? En plan, se queda... Hice un silencio y todo el mundo era mirándome en plan... No, nada. Y no sé cómo salí de ahí. Pero todo el mundo se quedó súper trabado en plan... ¿Qué le pasa a esta? Uy, 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 qué estreja gente. Por favor, no me hagan esos comentarios. Uy, pero qué incomodidad. Porque es lo que les digo ahora en plan... ¿Para qué voy a estar ahora? Pero por otro lado creo que sí tendría que haber dicho algo. Pero no sé. Al final era como, mira, no voy a hablar. No voy a volver a ver a esta persona. Mi amigo se va a sentir incómodo. Pues yo qué sé. Pero de verdad, da un montón de rabia cuando pasan este tipo de situaciones. Es como... Porque de verdad que... Sobre todo cuando te rodeas de un entorno que ya seguro... En el que no se hacen este tipo de comentarios de manera normal... Te acostumbras y te choca muchísimo cuando oyes este tipo de comentarios. Es como que ya estás acostumbrado a tener un entorno de peña con la cabeza lógica. Y cuando escuchas esas subnormaladas es como que te descolocan. En plan... ¿Cómo puede ser? Es como cuando recibo comentarios en el canal que a mucha gente le parece que son halagadores y a mí no me gustan. Y es de... ¡Wow! ¡Una chica jugando a Skyrim! ¡Me encanta! ¡Me suscribo! ¡Una chica jugando a Skyrim! ¡Cómo me estresa a mí eso también, gente! Porque no tiene nada que ver que sea hombre o mujer con que juega a Skyrim. O sea, no afecta. No tiene ningún sentido. ¿Entienden? Pero en esos comentarios la verdad que los suelo ignorar porque es como... Sé que no lo dicen a mala. Pero uy, es que... Me llevan los demonios. A ver. Hay más gente aquí que se vaya a levantar. ¿Y debería dejar de coger tanta urna y tanta morraya de dinero? Creo que al final he hecho mi fortuna a base de esto. De coger miserias por aquí, miserias por allí y me echo rica. Ay, mira qué mono cómo se levanta. Toma, lo que inquieto. Un cofrecillo. Voy a coger todo al final. Oye, pues al final, para hacer una chorrada de misión y de zona. Ni tan mal, ¿eh? El lingotillo. Un montón de potis me ha dado. Ah, vale. Casi bajo. No, no, no. Por ahí ya he estado. Mira la sombra de esta peña. Ay, como me gusta. Es que me encanta. Oh, tenemos dos puertas. Y un ascensor. Ah, un ascensor a la muerte. Menos mal que soy curiosa. Y no quería quedarme sin mirar la puerta. Jesús. Ah, solo es de un uso. Bueno. ¿Habrá algo clavado aquí? No. A nadie se le ha quedado atascado una bolsa de monedas. Vaya por Dios. Uy, qué ganas de jugar a Skyrim en VR, gente. Es como... En lo que más pienso últimamente. Cuando juego a Skyrim. Porque es como lo que me falta ya. Es lo único que me falta de Skyrim. Ya lo he probado literal en todas las consolas. Menos en la Play 5. Que entiendo yo que será lo mismo que la Play 4. La verdad. Pero lo he probado en la Switch. Lo he probado... Con la Kinect. Con el Kinect. La Kinect, el Kinect. Bueno, con el Kinect lo probé en su día también. Lo que pasa es que nunca lo voy a grabar. Pero sé que lo voy a probar con la 360. Y solo me faltaría el VR. Venga ya, hombre. Uy, cuánta urna. Ahora estoy contigo. Espera, que no quiero perderme. Ya. Uy, qué rápido. No me lo esperaba. Bueno. Pueblo de huesos tampoco me hace falta. Buenos días. Estaba dormidito por ahí. Voy a intentar controlarme y no mirar tanta urna. Sin mirar y todo, ¿eh? Ahora, curar mil. Curar mil. Será en plan que curaba mil. Guardado rápido siempre porque nunca se sabe. La verdad es que el curar mil ese está siendo un poco decepcionante. Ven, no te alejes. Que no quiero estar con el arco ahora. No me apetece estar. Está aburreado, guay. No me apetece. ¿Sí? Veseado. ¡Uy! No me ha dado máscara. Ese no me ha dado máscara. Ya, hombre. Vamos a protegerse tanto. ¿Para qué? Otro aquí encima me ha mal hecho. Y oro rubí, escudo élfico, ¿no? Por lo que pesa. Bueno. Sangría, marca de la muerte. Últimamente no me está saliendo el sonido final y eso me molesta. No me gusta. Ah, dos palabras. El curar mil este me ha decepcionado mucho. Qué decepción, curar mil. Qué decepción. Vale, espera. Espérate, espérate. Espérate tú que yo me pierdo. Vale. Por aquí tenemos... Espera, yo vine por aquí, ¿no? Ah, no. No, por aquí no vine. Vamos a mirar entonces el otro camino. Entiendo yo. O esto va a ser la salida rápida. Siempre me pierdo, gente. Vale, vamos a mirarlo. La verdad que la gente que se maree en mis vídeos tiene que ser asqueada. Asqueadísima. Entre que me pierdo, que me trabo, que bla, 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 que bla, bla, bla. Me junge de Nerulión. Eliminado. Pero esto no era lo del principio. Vale, no. Esto no... Uh, mira cuántas cosas. A ver, cojo el cuenco. No voy ni a intentar no coger el cuenco, la verdad, ¿eh? Para eso tengo yo una bolsa de basura en casa. Oye, lo dicho. Me parece una misión chorrísima y genial. Sobre todo para el principio. Cuando no tienes muchos materiales. Miren todo lo que hemos ido encontrando. Mira todas las cositas que nos han dado. Y potistas miran un montón. Nada, ya tenemos el blanco vial. No puedo llevarme esto de nuevo. Uf, qué pinta más rara. Voy a pensar que iba a dar más cara el otro señor. En fin. Cueva abandonada. Efectivamente esto es lo del principio. Aquí no parece que haya nada. Y nos fuimos, gente. Nos fuimos. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Es dinero. Es dinero. Vámonos de aquí. Y ahora simplemente tenemos que ir a entregarle el vial. Ok. ¿Dónde está este señor? Que ha llegado un poquito tarde. Buenos días. Ah, mira. Está en el mismo sitio. Ah, la planta alta. Este yo creo que es este. Uh, uh, uh. Habrá la gema de alma de Guaylandria. No sabía que tenía este objetivo ovario. Pero está bien. La alquimia es fácil, salvo que seas una de... Que sí, venga, llame. Esto concuerda en todos los aspectos con el vial que he encontrado en las leyendas. Pero si no puede contener líquido, no habrá forma de saberlo. Pero ¿cómo has conseguido dañarlo? Esto me pasa por no ir a buscarlo yo mismo. Estaba así ya cuando lo encontré. Ya supongo. Dudo que poseas el conocimiento suficiente como para dañar el vial a propósito. Sea como sea, este ha sido su fin. Ahora, si me disculpas, no estoy de humor para entretener a invitados. Espero que sepas encontrar la salida. Toma esto por las molestias. Tómalo. Y ahora habla con Quinto. Quiero agradecerte tu ayuda. Sé que a veces mi maestro puede tener mal genio. Siempre es un placer ayudar. Nurelion solo ha medido cinco septims. Vaya, lo siento. Aunque el vial estaba dañado, sigo pensando que tus esfuerzos se merecen una recompensa. Ahora, si me disculpas, tengo que cuidar a Nurelion. Puedo hacer que sus últimos días sean un poco menos dolorosos. ¡Oh, 500! Esto me gusta ya más. Mi maestro puede tener poca paciencia. Sí, 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 sí. Bueno, otro día. Pues, gente, esa ha sido la misión. Así que nada, espero que les haya gustado. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no que tienen mucho que comentar. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Dónde está bien! ¡Dios! Gracias por ver el video.